A ver si cantamos juntos Todos Como homenaje a todas las mamás que están presentes acá Como homenaje a todas las mujeres que han dejado sus familias para lograr mejores mañanas Como homenaje al sacrificio de todos, los papás también Pero cantaremos juntos esta canción que ya es una oración o homenaje Es decir, tan supremo como es los más bien, los más bien ¿Dónde te encuentras, mamá? 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 Y vas en un grupo de amor, tú vas. Y pronto la luna saldrá y la noche se encontrará. Soy triste de nuevo, mamá, soy triste de nuevo, mamá. Mamá, desde que tú te fuiste dejaste el gran vacío en el hogar, el guante que sobre la mesa solías dejaría no existe, mamá. Desde el caso, doctor, me mintió que solo con ti no estabas. Y ha pasado tanto tiempo y aún no despiertas. Despierta, despierta, mamá, que tu hijo llorando está. Que tu hijo, mamá, que tu hijo llorando está. Que tu hijo, que tu hijo llorando está. ¡Fuerte! weiter. Fuerte. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Más fuerte. Gracias, Tony. Gracias, Tony.